A esta hora se genera noticia interesante con el Fiscal General de la República y una donación al Hospital Militar. Vamos a verlo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, con el debido respeto nos quitamos esta obligatoria mascarilla. Estamos hoy por cuarta vez en la sede, en el patio del Hospital Militar Vicente Salia, conocido popularmente como el Hospitalito, para hacer entrega, la cuarta, por cierto, la cuarta entrega de insumos médicos producto de las incautaciones que a empresas corruptas al margen de la ley ha hecho el Ministerio Público. Y en este momento me encuentro acompañado del Ciudadano General de Brigada, Alfredo Alejandro García Parra, director del Hospital Militar, doctor Vicente Salia Zanoja. Igualmente, me encuentro acompañado de Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, obispo, quien va a hacer las respectivas salutaciones a esta importantísima donación. Y también me encuentro acompañado del Ciudadano Contraalmirante, Luis Gabriel Montaño Hernández, director del Hospital Militar, doctor Carlos Arbelo, ya que vamos a hacer entrega, el día de hoy, de donativos. Se pueden ver, mientras estamos nosotros haciendo este pase en vivo, la importancia de estos insumos que estamos entregando el día de hoy. También me acompañan el director general contra la corrupción, Ángel Fue Mayor, el director general contra la delincuencia organizada, Fernando Silva, del Ministerio Público, quienes participan de todas estas importantes actividades contra la delincuencia organizada, contra los corruptos que mancillan, incluso, como se puede observar, el derecho a la salud. Porque, a través de importantes, vamos a decir así, presupuestos que el Estado otorga para la compra de insumos a empresas privadas, para que luego éstas lleguen a los hospitales, muchos de estos empresarios inescrupulosos desvían ese presupuesto que otorga el Estado con algunas, vamos a decir así, circunstancias preferenciales para comercial ilegalmente estos insumos. Entonces, el Ministerio Público actúa contra estas empresas corruptas y, obviamente, incauta los bienes a través de nuestra coordinación respectiva escrita a la Dirección General contra la Corrupción. Y, como ya se puede observar, este es el cuarto donativo que hacemos nosotros a nuestros hospitales militares, que, por cierto, no sólo atienden a la familia de los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino que también aquí pueden venir, como siempre lo hacen, miembros de nuestras comunidades populares, cualquier ciudadano venezolano de buena voluntad que tenga alguna afección de salud. Tiene las puertas abiertas en estos importantes hospitales militares, tanto el Vicente Salgas como el Carlos Arbelo. E, inclusive, muchos de estos donativos que hacemos, parte de ellos también, se me ha dicho, a través de la Dirección General de Salud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se les da a otros núcleos de hospitales militares que existen en el país. En tal sentido, quiero recordar en este pase en vivo, que esta donación de insumos y equipos médicos incautados en distintos procesos penales a personas y organizaciones que las ingresaban, acaparaban y comercializaban de forma irregular, se trataría entonces de la cuarta donación que realiza el Ministerio Público a los hospitales militares Vicente Salgas y Carlos Arbelo desde noviembre del año 2019. Quiero detallar lo que han podido ver en cámara de estos insumos decomisados. Han sido incautados productos del trabajo conjunto del Ministerio Público y los organismos policiales y militares del Estado, tras detectarse hechos delictivos y realizarse las investigaciones correspondientes en estricto apego a la Constitución y las leyes. Por ejemplo, vamos a ir ahora a lo que sería la concreción de lo aquí presentado. En el Estado Apure fueron aprendidas un total de cinco personas en cuatro procedimientos distintos, quienes escondían en sus vehículos medicinas compradas en el extranjero, las cuales pretendían ingresar y comercializar irregularmente. Esto sin cumplir con los protocolos de nacionalización y venta establecidos para este tipo de productos. En este caso se logró incautar un total de 5.772 unidades de insumos médicos varios. Vitaminas, acetaminofén, diclofenac, dexametasona, jeringas, noxiprin, entre otros. Estas que estoy mencionando, valoradas en 21.678 dólares. Obviamente que esta incautación es mucho más amplia y así la vamos a ir detallando. Por otro lado, en el año 2018, el Ministerio Público inició una investigación contra la empresa Franco 3000, la cual solicitó divisas preferenciales para la adquisición de materiales e insumos médicos. Sin embargo, realizaron alianzas ilícitas con el grupo médico Esculapio para acaparar los productos y posteriormente, como lo dije en la introducción, comercializarlos de manera ilegal a precios excesivos. Tras la investigación penal, posteriormente a ese hecho, se logró incautar gran cantidad de material médico que ha formado parte de donaciones pasadas. En tal sentido, para esta nueva donación se logró identificar e incautar insumos odontológicos. Muy importante esto que estoy acá describiendo porque forma parte tal vez del grueso mayor de las donaciones tienen que ver con insumos odontológicos valorados en un millón ochocientos diez mil ochocientos cuatro dólares. Recordemos que el tema odontológico es uno de los más, vamos a decir así, cotidianamente solicitados por nuestro pueblo. Así que estos insumos y esta donación va a venir a reforzar otras que hicimos en esta materia. Sin embargo, ya dicho esto, yo quiero recordar las donaciones que hemos hecho hasta ahora, aparte de las que han sido presentadas en cámara el día de hoy. Por ejemplo, la primera donación la realizamos el 28 de noviembre del año 2019 en el marco del 50 aniversario del Día del Ministerio Público. Se entregaron 339 mil ochocientos cuarenta y tres unidades de insumos médicos, quirúrgicos y equipos valorados en cinco millones cuatrocientos mil dólares. La segunda fue realizada el 15 de abril del año 2020. Se donó un millón quinientos noventa y seis mil ochocientos veintiún unidades de insumos y equipos médicos valorados en seis millones cuatrocientos mil dólares. La tercera donación realizada el 6 de abril del año 2021 se donó seis mil doscientas unidades de insumos médicos, quirúrgicos, valorados en trescientos mil dólares. Y hoy, jueves 17 de marzo del año 2022, oíganse bien, estamos donando ciento cuarenta y un mil ciento setenta y siete unidades de equipos de insumos médicos y medicamentos varios en lo que se incluyen acetaminofén, ácido fólico, diclofenac, ibuprofeno, loratadina, acitromicina, agujas dentales, agujas dispensadoras, bolsas para esterilización, conectores, espejos odontológicos, discos abrasivos, fresas de diversos tipos, limas de endodoncia o tira de nervios, lápices para electrocauterio, monitor de signos vitales, negatoscopios, pantallas para unidades odontológicas, resucitadores pediátricos, entre otros. Quiero destacar, de tal manera, que en esta total donación de las cuatro que ya he descrito, está valorada, en este día de hoy, en un millón ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos dólares. Pero si sumamos las cuatro donaciones, hemos llegado a dos millones ochenta y cuatro mil setenta y un unidades entregadas. Repito, las cuatro donaciones suman dos millones ochenta y cuatro mil setenta y un unidades entregadas, por un valor acumulado de trece millones novecientos treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos dólares. Es decir, casi catorce millones de dólares de insumos médicos entregados a nuestros hospitales militares, que le sirven al pueblo, sin distinción de raza, color, credo, religión, y que yo siempre lo veo así. Es un derecho humano a la salud el que este Ministerio Público, aparte del combate a la AMPA, la delincuencia organizada, a los que hacen delitos comunes, a los que pueden mancillar nuestra Constitución, el trabajo diario, sin descanso, de este Ministerio Público, las veinticuatro horas en todo el territorio nacional, combatiendo el terrorismo, combatiendo quienes buscan desestabilizar el país, etcétera. Hacemos siempre un alto en todo esto para, aparte de combatir la corrupción, como se puede observar en lo que he narrado, hacer este tipo de donación, de cooperación, de colaboración, para que la salud de Venezuela pueda ser bien atendida en estos lugares. Yo quiero hacerle la palabra al director de este lugar donde nos encontramos, al ciudadano general de brigada, Alfredo Alejandro García Parra, director del Hospital Militar Doctor Vicente Salia, quien también, como ya lo mencioné, junto con el ciudadano contralmirante, Luis Gabriel Montaño Hernández, director del Hospital Doctor Carlos Arbelo, se van a encargar de administrar dignamente estos insumos que estamos hoy haciendo entrega. Ellos me acompañan acá, yo quisiera cederle brevemente la palabra al ciudadano general de brigada, Alfredo Alejandro García Parra, para que dé su opinión sobre esta importante entrega. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctor, primeramente, en nombre de mi gran jefe, la de mi país López, ministro del Poder Popular a la Defensa, en nombre de toda nuestra Fuerza Nacional Bolivariana, de toda la familia militar, de todo el pueblo en general, como usted ya bien lo dijo, nuestros propietarios estén abiertas, las puertas abiertas al pueblo. Agradecer ya este cuarto donativo, que nos hace ministerio público, en esta oportunidad medicamentos, equipos médicos, y el fuerte, que es el mateado odontológico, que como es bien sabido por todos, es de difícil acceso a veces en el sector privado para el pueblo en general, ¿no? Aquí diariamente atendemos una gran cantidad de pacientes, previa cita, emergencia, igual que en el Hospital Meditar Carlos Arbelo. Y, bueno, con esto, esto va a elevar nuestra creatividad, nuestra mayor capacidad de respuesta para poder darle una atención adecuada y eficaz a todo el pueblo en general, no solo a la familia militar, sino a todo el pueblo en general. Tenga la seguridad, doctor, que todo este material, no solo es para el Hospital Carlos Arbelo, sino para Vicente Sala, sino para toda la red sanitaria militar, para elevar nuestro proyecto operacional, y así puede dar, nuevamente, una buena atención a todo el pueblo en general. Muchas gracias. Aprovecho también para darle la palabra brevemente al ciudadano contraalmirante Luis Gabriel Montaño Hernández, director del Hospital Militar, doctor Carlos Arbelo, para su opinión sobre este importante donativo contraalmirante. Buenas tardes, gracias, doctor. Bueno, en nombre de nuestra institución, el Hospital Militar Universitario, doctor Carlos Arbelo, agradecer esta cuarta entrega de material médico, quirúrgico y equipos, los cuales, téngalo por seguro, que van en beneficio y redundarán en el apoyo y en beneficio a nuestro personal militar, personal de afiliados y a nuestro pueblo en general, que ya como usted lo dijo en sus palabras, está abierto a todo nuestro pueblo, por lo tanto, esto va en beneficio para cada uno de ellos. La puerta de nuestra institución está abierta y siempre agradecer este trabajo en conjunto entre las instituciones del Estado para seguir adelante y llevar a nuestra Venezuela al desarrollo que queremos de la patria. Muchísimas gracias, doctor Almirante. Y ya para terminar, siempre felicitar a todo el personal médico, paramédico, obreros, trabajadores, tanto civiles como militares de nuestros hospitales militares, porque en la circunstancia sobrevenida de la pandemia durante los años 2020, 2021, y lo que va del año 2022, han sido de los más eficaces en la atención gratuita a los pacientes del COVID-19 y sus diversas variantes. Aquí se han salvado numerosas vidas. Tal vez eso no se ha, vamos a decir así, publicitado, no se ha hecho de la manera pública y notoria y comunicacional, como algunos tal vez desconocían, pero yo debo ser como persona vinculada a todo este personal médico, civil y militar de estas importantes instituciones militares del Estado venezolano, felicitarlos por ese trabajo. Un trabajo de patria, las 24 horas, todos los días de la semana, en atención a estos pacientes venezolanos y venezolanas que durante esta dura pandemia del COVID-19 y sus variantes, han tenido en estas instalaciones la mano amiga, la mano abierta para salvar sus vidas y para recuperarlas. Así que muchas gracias, esperamos que el pueblo valore esta importante donación y el trabajo contra estos delincuentes que buscando supuestamente comercializar de manera ilegal insumos médicos han sido descubiertos, aprehendidos, los insumos recuperados para que estén en manos, amigas, en nuestros hospitales militares que le sirven al pueblo. Muchas gracias.